Fueron más de 10.900 los vehículos fiscalizados este fin de semana, se labraron 1.300 infracciones por diversas infracciones a la ley de tránsito y también tenemos que hablar de los conductores que registraron una gradación alcohólica al momento del control, fueron 223 conductores detectados con gradación alcohólica que fueron infraccionados. En este sentido también tenemos que hablar de los siniestros viales que se registraron en nuestra provincia, dos siniestros viales con víctimas fatales, uno de ellos en el carril, el día sábado, cerca del mediodía, recibimos la alerta que en ruta 68 a la altura del kilómetro 153, un vehículo, un Fiat que era guiado por una mujer de 39 años, viajaba con una acompañante, otra mujer de 29 años, por cuestiones a establecer, perdió el control de rodado, esto hizo de que bajara hacia la banquina y terminara impactando contra un poste del tendido eléctrico, un poste de cemento. Cuando acude el personal policial, ambas ocupantes se encontraban lesionadas, fueron derivadas al hospital local, donde lamentablemente, pese a la asistencia recibida, falleció la conductora, esta mujer de 39 años, oriunda de Salda Capital, sabíamos que tenía un local comercial en el carril, es lo que se pudo averiguar, luego las pericias ya las realiza criminalística para determinar qué es lo que habría ocurrido, si se habría tratado de alguna falla mecánica, o bien influyó el factor humano. En lo que respecta al segundo siniestro, ya nos trasladamos al sur provincial, precisamente en la localidad de Toloche, se registra un siniestro el día domingo en horas de la mañana, en este caso es una motocicleta la involucrada, un joven de 22 años conducía esta moto, al circular por Ruta Nacional 16, habría perdido el control del rodado, esto hizo de que cayera hacia la cinta asfáltica, cuando acude el personal policial, encuentran en la moto y a unos metros a este joven de 22, que presentaba graves lesiones, entre ellos una fractura expuesta en una de sus piernas, y fue derivado al hospital de Quebrachal, luego trasladado al hospital de Joaquín B. González, en donde termina falleciendo. Estas dos víctimas hacen que el número en total en el mes de junio hacienda a 9, y en lo que va del año son 70 las víctimas fatales. Así es, si bien es cierto que es menor que el año pasado, pero de cualquier manera preocupa este tipo de números, ¿no? Sí, en realidad es menor, precisamente para junio del año pasado teníamos 77 víctimas, estamos con 7 víctimas por debajo este año, preocupa porque, como siempre decimos, no son números, sino son personas las que terminan falleciendo, y lamentablemente también se destruye toda una familia. Muchos de los casos lo determinó justamente el área de accidentología del Departamento Criminalística, que corresponde al factor humano, ¿no? El 90% de los siniestros, estamos hablando que involucra al factor humano, en donde es por eso que decimos que hablamos de siniestros viales y no de accidentes porque los siniestros pueden evitarse si es que respetamos las normas viales, si es que usamos el cinturón de seguridad, el casco protector en el caso de los motociclistas. Respetar las normas viales involucra también evitar cualquier tipo de distracción, el uso de teléfono celular, el consumo de alcohol al volante, si voy a consumir alcohol no manejo, o bien tendría que haber una persona designada que no haya consumido alcohol, ¿no?